¡Suscríbete al canal! En fin, ¿qué pasa en el capítulo número 6? Pues nada, todos morimos. No, mentira. En el capítulo número 6, pues empieza el capítulo ahí, la madre diciendo, ya es de día, Ay-chan, ayúdame a preparar la comida, Ay-chan. Y dice, ahora, y se pone a dormir, ahora, y ya. O sea, va, y la madre te ofreida, y poniéndole bonita comida para el desayuno, y tal, y claro, como todo niño, como toda persona, bueno, niño no, como toda persona adolescente, debería saber, si te ponen muchas cosas buenas, es por algo malo que va a pasar, algo que te van a decir importante. Y tú en plan de, claro, ahí se queda en plan de, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hacer que haga? ¿Qué quieres que haga, mejor dicho? Perdón. La madre que va diciendo, estamos pensando en el sensei y yo a ser el delicioso. Bueno, no, mentira. Quieren salir y tú en plan de, ¿eh? Obviamente ahí dice que le chupa tres pingos, de que si sale con el sensei y yo, claro, que quieran, son libres, a mí me da igual. En fin, todo esto, pues, pues nada, luego al día siguiente van a ver a los huevitos, y nada, Aka y Uraka les dicen que tiene una especie de collar o algo así, mágico, que da más pos... Bueno, collar no, más bien es una mascota, un aliado que da más, que os ayuda a dar las batallas y nada, nos cuentan de que, pues eso, de que como empiezan a salvar a más gente, los bichitos, los mierdecitos estas, se empiezan a tomar como heroínas y eso no les gusta a ellos y por eso se están volviendo, han evolucionado a esos bichitos, ahora se quitan la masca y son, están más mamados, la verdad. En fin, pues nada, después ahí discuto con ella diciendo que no sé qué, que no sé cuánto, luego me mueto feliz, vamos a ser familia, luego Rika dice... Rika, sí, Rika, Rika dice de que, de que si no sabes que las parejas, o sea, el sensei es joven, ella es un poco más joven, algo así, no lo entendí muy bien, pero la madre es más mayor y el sensei es más joven, ¿qué pasa? Pues tiende a haber, como ha dicho Rika, abuso y dice, ¿cómo? Mi tío no es así, no es como con los... ¿cómo se llama? Con las mujeres que se le tupan y tomo, ¿cómo? Se quedó Yochan en plan de, ¿cómo o qué? Te reminto la boca a patadas, mamón. Brutal, ¿eh? Brutal, en fin. Ahí no quiere porque, no sé, no sabemos por qué. Ahí dice no sé qué, y después llega aquí no sé qué día a Setsuna, a la Tomori, y le dice, ¿no será que te gusta el sensei-kun? Y dice, ¿cómo? ¿Cómo va a gustar? Obviamente Rika dice, ¿en serio, güey? En fin, que no es verdad, y él dice que no es verdad, que no le puede gustar al sensei porque el sensei es un... Es un piolador, seguro es un piolador. En fin, pues nada, empiezan a combatir, acaban de hacer su mascota, ahí tenía un lagarto, si no fue la memoria. Me encanta con Tomori, que de repente los míos, esto se dice, es una serpiente. De Momoe no me acuerdo, y de Rika menos. No me acuerdo de las mascotas, creo que son aquí. Ah, aquí están. Pokémon. Vale, Rika en la tortuga y Momoe a un cocodrilo. Ah, ya me acuerdo, ahí lo pones. Y nada. Pokémon, hazte con todos, sí. Perdón. En fin, pues eso. Pues nada, ahí se empieza a rayar, no sé qué, tiene una comida con el sensei y todo, lo que es de la patadana. En fin. Que nada. Estoy cometiendo ahí a mientras con... ¿Qué era? No me acuerdo. Aquí está salvando el mismo ahí. Así a una niña que solo podía ver, que veía fantasmas, y aquí nos cuenta que la chica se suicidó hasta... Sus padres que no la querían la metieron en un internado. Y todo en plan de, joder, padres, antes de meterme en un internado, ¿por qué no me mandáis a un psicólogo? Y después lo hablamos. No sé. No, dijeron los padres, está loca. A internarla. Y ya está, punto y pelota, no hay más. Entonces, en fin, después experimentaban con él, experimentaban. Sufría ella, no sé qué, al final ella se acaba suicidando, la niña. Y claro, ahí no puede haberlo porque no se podía. El bicho estaba reventando y de repente ahí, pues... Pues está la miércoles. Empieza a recordar todo. Y dice que no es verdad, no puede ser verdad, que usted se... No, no, no. Todo por culpa de Tomori, ¿vale? Tomori, perdón. Ay, Dios, se llama Tomori. De Neiro. Neiro. Dios. Tomori, la ha llamado como la sello, lo siento, perdónenme. Neiro, pues todo por culpa de Neiro. De Asetsuna, todo es culpa de Asetsuna. Y nada. De repente le llega la pulsera, no sé cómo le llega, la pulsera que tiene la niña. Y con eso puede ver al monstruo y acaba derrotándolo y ya. En fin, al final acaba admitiendo que, entre comillas, le gusta al Tensei. Luego ahí se mete una ducha, está tranquilita y relajada de la vida. Y de repente la madre va a buscar algo en el bolsillo, no sé qué va a buscar. Y de repente dice ahí, ¡¿Cómo?! ¡Pum! Se sale a la ducha y se va corriendo y se va a la escuela súper rápida. To fast, to furious. Y de repente le diría al Tensei y le dice, Tensei, me saca que se iba a declarar, yo, ¿qué cojones está haciendo? Y dice, voy a volver a la escuela. Y en plan, ¿qué coño está haciendo? Ay, se nos cayó Ay, se nos cayó Ay, la verdad. Como que hay que entender que sí le gusta el Tensei. En plan, ¿de qué coño? En fin, 14 años después de la escuela. Los ojos se juntaron para celebrar el cumpleaños de Rika. Bien. Rika, que llegó tarde, sacó una foto de cinco hombres que parecían ser su padre, diciendo, me voy a llevar bien con las quejas. La promesa de Rika con su madre, Chaki, ojo que la madre mía potencial, ¿eh? Verá a mi padre cuando vaya a la escuela de secundaria no se cumple. Y Rika hace una maldición al elevar sus sentimientos por su padre y su frustración por su madre. Rika se enoja como mueve cuando alaba su actitud. A ver, la madre ya sabíamos porque ya me lo había anunciado la semana pasada. Chaki más el aseio. Y nada. O sea, ya había anunciado desde que salió el capítulo o antes de que salió el capítulo y ya estaba diciendo en plan de, ¡eh! La madre es Rika. Y esta es la aseio y tal, 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 tal. Ya está. En fin, para empezar, veamos aquí a Ai y a Neiru. Imagino que ha dicho, me he vuelto a la escuela. Estoy feliz. Luego vemos aquí, que por cierto, se ha arreglado mucho el pelo Miu-chan. Miu-chan barras Ai. Ahí vemos aquí a Rika, Neiru y Momoso que me están mirando. Imagino que las fotos, esto es en el pasado parece ser, porque aquí vemos que Rika tiene el pelo rosado. Recordemos que antes Rika tenía, cuando era Ai, tenía el pelo rosado. Y ahora estamos viendo con el pelo rosado. Así que esto es, antes, son cinco hojas, papeles, fotos. Que está mirando, no sé qué, Rika. Y Neiru como mirando a Rika en plan de, ¿de verdad es lo que te quieres esto? O sea, ¿eso es de verdad lo que quieres? Y tú en plan de, mmm... Tan, 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 no sé, ¿eh? Se está poniendo una cosa muy rara, muy tensa y todo. O sea, ya me está rayando la mente. Ya encima, que sí, de por sí los mar te rayan, porque Gia Idol también te mete tus rayas mentales, también me la meten en Wonder Egg. Brutal, bestia. Los martes son las que te rayan la mente. El siguiente compítulo, después de la escuela, a los 14. No a las 14, a los 14. Y lo dice Aichan. En fin, yo creo que no hay nada más importante. O sea, no me fío de este, nada. Es un papucho, es un mierdas, es un mierdas, es un mierdas el sensei. El sensei es un mierdas, no me fío de ese hombre. Nada, nada de nada. No me fío nada. Es que algunos dicen, ya que a lo mejor le hacía cosas a la otra, que a lo mejor de veras está enamorada a Ai. Y cuando le hicieron el bullying a su amiga, no hizo nada. Y en verdad, de cierta manera, ella la dejó que muriera. Para quedarse con el sensei. Otros dicen que no sé qué, que la embarazó. Otros dicen que no. Otros dicen que se quiere hacer deliciosa a la madre de Ai. Otros dicen que se acerca a la madre de Ai para que le haga cosas a Ai. Ya no sé qué pensar. Yo también pienso eso, porque es que también da a entender eso. Es que ya no sé qué pensar en Wondrex. Ahora ya no sé quién es el malo. No sé. En fin. 14 años después de la escuela. Ok. Pues disfrutad del avance. Disfrutadlo. Porque no sé qué más decir. Lo vemos. Lo veis, perdón. Lo comentamos y ya. Lo vemos. No. We vemos en el próximo video. No. 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 ¿Qué es la madre de Rika cuando era joven? Bueno, hace unos años. No. No como ahora. Yo he visto la imagen de promoción. Cuando es la imagen de promoción, la madre de Rika se ve muy mayor. O sea, muy mayor no, sino se ve muy seria, muy recta. Algo pasó, ¿eh? Algo pasó. Algo pasó de gravedad con el padre y todo. Algo pasó. En fin, bueno, estamos viendo aquí. Han quedado las cuatro. Rika es súper linda, ¿eh? Ojo, de tener su suaguera. Está súper linda, mírala. Aunque ya estaba linda, pero ahora está más linda aún. También Rika, que Rika llevaba su sudadera de girasol. ¡Re linda! Neilo, pues sí que era la misma ropa. Momoe, Momoe también iba con la ropa de escuela. Ahora está más linda, pero... ¡¿Qué está pasando?! ¡Esas ternuras! Estoy sangrado por la nariz. En fin. Ya tarde, Rika. ¿Cómo no? En fin, están ahí hablando todas. Están divirtiendo. Ahí están las mascotas, por cierto. Que están muy bonitas. ¡Qué lindo! Ya vemos a Tortuguita. En fin, no sé qué están hablando. Imagino que están hablando de... No sé de qué están hablando, la verdad. Pero se las ven muy felices a las cuatro. Bueno, a las tres, porque Neiru no sonríe nunca. Ahí se le va a cambiar la cara. Se le va a ver más feliz. No sé si es por el tema de las amigas o es que algo la está haciendo el sensei. Sea cual sea, espero que sea el de las amigas. Porque como sale el sensei, mucho miedo me da. En fin, no sé de qué están hablando. Aquí parece que ahí está hablando de Neiru de la escuela. Es que os apuesto que aquí está hablando de la escuela. De que ha vuelto a la escuela y tal. Y lo del sensei. Y Neiru se queda impactada. O sea, se queda en plan de... ¡Oh! Sorprendida. Luego, Rika aquí propone algo de su padre. Imagino que es lo del padre, porque... Sí. Mascotas ahí, míralas. Rika, se la ve muy motivada, ¿eh? Lo que quiere hacer y lo que quiere conseguir. Lo está diciendo el plan, imagino. Lo que recuerda a ella en el pasado. Que aquí es cuando la vemos en el pasado. Y está con su madre hablando. Y le da a la madre que a la madre le parece que está borracha. Porque al lado había alcohol y había cinco fotos. Y diciendo, una de estas es tu padre. O los mismos son los padres. Porque a lo mejor la madre dice, me acosté con todos estos. Y a saber de quién salía embarazada. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. O sea, tiene pinta de que a lo mejor la madre se acostó con esos cinco. Y no tiene ni idea, ni ha querido saber con quién es su padre. O lo mismo, si lo sabe, ha dicho, búscate la vida, hija. A mí me da igual. No me cuentes tu vida, chica. Búscate la vida. Totalmente puede ser. No sé. O sea, de venirme a rayar con el sensei ahora a meternos de lleno en el pasado de Rika. O sea, es un giro total de la historia. O sea, pero totalmente. O sea, en el capítulo anterior nos vienen con la realidad de lo de la madre que quiere ser con el sensei. Después que ahí supuestamente está enamorado al sensei. Y ahora nos vienen con el pasado de Rika. O sea, what the fuck. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ya sabemos que al final todo se va a vincular. Todo se va a vincular. Pero me está rayando mucho, de verdad. Le estoy a estar rayando mucho. O sea, los martes son, ya lo habéis dicho. Con Geki Idol y con Wonder Egg es para rearte la mente. Es para, en plan, ¿qué coño está pasando aquí? En fin. Pues nada. Veremos qué va a pasar el capítulo de hoy. Perdonad por que se ha subido tarde. Pero es que el avance no ha salido hasta las 4 de la mañana. Y yo se ha estado durmiendo. Pero, y mira que lo he estado viendo por la tarde y todo. Y no salía. Y pues lo he subido ahora por la mañana. Bueno, mañana. Ya va a ser mi día. Pero ya lo entendéis. Voy a editar rápido. Lo vais a ver. Y ya está. Así que, ale. Nos vemos. Hasta la próxima.